ah y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio al canal de chujua en esta ocasión les traemos cómo obtener tu key de strife sí 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 es un nuevo moba que está dando de qué hablar digamos en el mundo gamer y strife es muy parecido a lo que es lo bueno de todos los modos son muy parecidos pero este es un nuevo moda al parecer los mapas son un poco más grandes no lo sé tú probando la pero en realidad todavía no terminó el tutorial porque está demasiado ocupado entonces nos metemos acá la página www.curs.com cars o como quieran decirle course.com y les vamos a giveaways vamos a salirnos y de nuestro para que ustedes puedan ver bueno cuando nos vamos a giveaways era la opción registrar en registrar y estar y bueno se quedan su usuario su password el mail la gacha y todo eso lo de siempre y les llega un mail de confirmación lo confirman y ya pueden entrar pero como ya tengo cuenta entonces vamos a entrar directamente y ahí nos lo que damos perfecto entonces vamos a giveaways y aquí damos strife la strife quiere decir que tu key o que de que o tomate tu key obten tu key como sea y va a aparecer esta key o una que obviamente no va a ser la misma que la mía sino que una distinta y bueno acá dice instrucciones solamente tienes que registrarte y darle que get my key así se llama el botón get my key botón ok y hay que crearse una cuenta en www.stripe.com ya aquí entonces ustedes le dan a cross beta sin app sin app bueno aquí dice que esto es para postular a la beta que ya pero usted tiene que pinchar acá el link de abajo que dice al red y ya o sea ya tengo una beta que crear cuenta en el botón verde y bueno poner su nick etc etc todos sus datos y aquí ingresan la que que nos dio acá está que ya regresan acá aceptamos los términos crear la cuenta una vez que se crea la cuenta entran a su portal y le pueden dar a download en el juego y les va a aparecer el cliente en este caso el el juego el cliente donde descargarlo obviamente y con eso ya podrán jugar este gran moda y vamos a mostrar un poquito de lo que es el juego en sí y aquí tenemos un gameplay vamos a poner el paso de la música ahí tenemos el gameplay para que puedan revisarlo como pueden ver es muy parecido a la lore y bueno todos todos los juegos que se conocen actualmente y bueno ese es el más o menos lo que es strife igual está bastante bueno no digo nada aquí tenemos un cinematic trailer es más o menos que también está bastante bueno bueno entonces ya saben cómo obtener su que como tener la vez de que obviamente del juego pueden activar la y me digan sus amigos si quieren tener más cuentas pueden crearse otro correo registrar solamente y tener multi cuentas multi case para que pueda jugar todos este su supermova ya yo me despido eso sería chao 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 y y y y y y y y y